Atex Informa, de diez a once, todos los domingos, LT dieciséis, Radio Roque San Espeña, AM nueve cincuenta, FM noventa y tres punto tres, triple doble B punto radio RSP punto com punto al hacia todo el mundo, además en simultáneo con FM Génesis de Resistencia, ciento siete punto nueve, FM Mix cien punto uno de Villa Ángela, FM uno, noventa y siete punto cinco, de Coronel Dugrati, FM Lover, de Pampa del Indio, Cadena Los Ángeles, noventa y nueve punto tres, Castelli, ciento seis punto nueve, Miraflores, ciento uno punto nueve, Villa Río Bermejito, ciento uno punto nueve, FM Inter Departamental, tres isletas, ciento uno punto uno, Misión Nueva Pompeya, conduce, la Secretaria General de Atex, profesora, Rosa Miriam Petrovich. Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia de Atex Informa, de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa, como a todas las que se han ido incorporando en distintos tiempos y de manera posterior. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, con nuestra audiencia, con nuestros compañeros docentes en particular y vamos a comenzar indicando que los sueldos del mes de junio se van a percibir mañana lunes, primero de julio, por parte del sector pasivo, por parte de los colegas y compañeros trabajadores de los distintos sectores jubilados, y el día dos de julio, pasado mañana, el día martes, los trabajadores estatales en actividad, incluidos los docentes. Tenemos que subrayar, en el caso del sector docente, los trabajadores de la educación de la provincia, hemos percibido nuestra cláusula gatillo con los sueldos del mes de abril, tal como se viene aplicando, la misma, digamos, como fue en los años anteriores, con el carácter trimestral, lo fue en el mes de abril, corresponde su aplicación nuevamente con los sueldos próximos, que son los sueldos del mes de julio, ya a un paso de iniciar este mes, razón por la que, digo, por las consultas que teníamos en el transcurso de la semana, después que el gobierno provincial anunciara el cronograma de pagos de los sueldos del mes de junio, si el 15% que se señalaba de incremento correspondía también a los docentes, no. Nosotros percibimos de manera conjunta, digamos, el importe total de la inflación del trimestre, del primer trimestre, sí, con los sueldos del mes de abril, que fue el 56, o 51,6%. Y ahora corresponde que la próxima aplicación o activación de la cláusula gatillo, tal como está establecida, se concrete con los sueldos del mes de julio. Lo que perciben el resto de los sectores lo viene haciendo por partes, a lo que nosotros percibimos como docentes con los sueldos del mes de abril pasado, de manera conjunta, digamos, y no en cuotas. Otra de las cuestiones que nos parece importante señalar, porque por allí se escucha que ahora cobramos todos juntos, los docentes, y no como en años anteriores que nos pagaban la cláusula gatillo en cuotas. Nunca nos pagaron la cláusula gatillo en cuotas. Por el contrario, lo que teníamos eran anticipos a reclamos nuestros de Atec y de todo el Frente Gremial, anticipos de la cláusula gatillo para percibir antes, ante el periodo inflacionario incesante, digamos, y que era creciente mes a mes, lo que reclamamos era que se generaran anticipos para no esperar los tres meses para la aplicación de la cláusula gatillo, y después, lógicamente, en el marco de la negociación, también gran parte, si no todo, de esos anticipos quedaban como recomposición salarial y cuando llegaba el momento de la aplicación de la cláusula gatillo al tercer mes, digamos, con ese carácter trimestral, el gobierno tenía que sumar dinero nuevo para abonar lo que correspondía al trimestre completo de cláusula gatillo. Esa era la situación. No es verdad, y eso se lo aclaramos inclusive a la ministra de Educación en la audiencia que hemos podido tener al fin y al cabo allá por el día 24 de mayo, porque también la habíamos escuchado plantear este tipo de cuestiones que, bueno, evidencian desconocimiento de la situación y, por otra parte, también dejamos en claro y definitivamente por eso defendemos a ultranza lo que es nuestra herramienta de la cláusula gatillo que, dicho sea de paso, nadie nos regaló ninguno de los gobiernos que se sucedieron ni el actual tampoco, sino que ha sido producto de la lucha sostenida permanente en el tiempo de parte de ATECH y todo el Frente Gremial Docente y con la participación extraordinaria de todos nuestros compañeros docentes activos y jubilados a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde, lógicamente, terminamos, como lo señalamos tantas veces, terminamos obteniendo esta herramienta que, como lo marcamos siempre, desde ATECH y todo el Frente, en particular tiene que ver con una herramienta que para nosotros es absolutamente irrenunciable e innegociable y que tiene que ver con la base de la pauta salarial para el sector docente en la provincia del Chaco, la cláusula gatillo, que significa que es la que nos garantiza no estar por debajo de la inflación. Y la otra pata fundamental, que también es irrenunciable e innegociable, tiene que ver con la política de recomposición salarial que hemos logrado de la misma manera, sin que nadie nos regale nada y con mucha lucha de por medio, con la participación de todos nuestros compañeros docentes de toda la provincia, convocados por ATECH y todo el Frente Gremial, que es la de la política de recomposición salarial. La vida cuenta de que nuestro reclamo no se agota en la cláusula gatillo, no solamente aspiramos a no perder parte de nuestro salario, digamos, ni en lo más mínimo frente a la inflación, sino que la aspiración de fondo tiene que ver con la necesidad de lograr incrementos por encima de la inflación año a año, como ha sido en los tres últimos años, 2021, 2022, 2023. En 2021 terminamos con un incremento por encima de la inflación de un 20%. En 2022 fue de un porcentaje parecido. En 2023 terminamos con un incremento salarial por encima de la inflación de un 26% y aspiramos a que este año 2024 terminemos con incrementos superiores por encima de la inflación reinante. Tenemos que señalar también que ante el cambio de gobierno le ha tocado a la actual gestión de gobierno de la provincia y que así lo ha cumplido el pago de la cláusula gatillo con los sueldos del mes de enero para cerrar la pauta salarial que habíamos establecido, habíamos acordado con la gestión anterior de lo que correspondía al último trimestre, que le tocó pagar a esta gestión, al último trimestre del año pasado, que fue aquel 53% y creo que 3% más, que pagó la actual gestión de gobierno a la docencia del Chaco en concepto de cláusula gatillo con los sueldos del mes de enero, cerrando la pauta 2023. Y desde allí le planteábamos a los colegas o los invitábamos a que cada uno tomara sus respectivos recibos de sueldos del mes de enero de 2023 y el del mes de enero de 2024. De allí surge claramente que tenemos un incremento de un 246% y la inflación de 2023 fue de un 220%. Por esa razón, salta claramente, digamos, que ese 26% restante tiene que ver con esa política de recomposición salarial que es la que defendemos y aspiramos a que se profundice. Con la actual gestión de gobierno veníamos reclamando durante todo el periodo de vacaciones de verano la convocatoria en tiempo y forma a la mesa de política salarial, a la comisión de política salarial y condiciones de trabajo que está establecida en la ley del estatuto del docente y que obliga al Estado a convocar a la misma, digamos, a todas las entidades sindicales oficialmente reconocidas para discutir y establecer la pauta salarial de cada año, digamos, y que se convocó de manera tardía, si se quiere, que recién se realizó aquella reunión el 14 de marzo. El 4 de marzo era la fecha para el inicio de clases, razón por la que no habíamos iniciado de manera normal las clases reclamando, con medidas de fuerza, reclamando esta reunión que finalmente se concretó 10 días después, donde desde ATECH y todo el Frente Gremial Docente propiciamos, impulsamos ante las autoridades del Ejecutivo que estuvieron encabezadas por el Ministro de Hacienda, por la Ministra de Educación, para que se suscribiera un acta donde el Ejecutivo estableciera su firma de compromiso del pago de nuestra cláusula gatillo a lo largo de todo el año 2024, como se venía haciendo en los años anteriores, independientemente del compromiso que en campaña asumía el gobernador de la provincia, el actual gobernador de la provincia, para que, es más, desde su lugar de diputado ha sido el autor de un proyecto de ley para transformar la cláusula gatillo, su pago, digamos, por ley, establecerlo por ley y además darle el carácter de mensual. Bueno, proyecto que al día de hoy nunca se trató en la Cámara de Diputados y que una vez que asumió la conducción de la provincia, la definición política que han volcado sus ministros en aquella reunión del 14 de marzo ha sido la de darle continuidad al pago de la cláusula gatillo como venía haciéndose en los años anteriores. Que independientemente de ratificar nosotros nuestro reclamo, como lo hemos hecho a los gobiernos anteriores, también a la actual, la necesidad de que el pago sea mensual de la cláusula gatillo y todo lo demás, lo que planteamos es, si no están dispuestos a eso, al menos dejen, como está, digamos, no rompan nada, ¿no? Que se garantice para todo el año nuestra cláusula gatillo, aún como se venía haciendo, que, dicho sea de paso, hay que destacar y subrayar que independientemente del carácter trimestral que tiene la cláusula gatillo en la provincia, en nuestra provincia, digamos, lograda por la docencia del Chaco a través de Atis y todo el frente, cada vez que se paga, se paga sobre el último valor del punto y sobre el acumulado, lo que derriba la teoría que tenían algunos, incluida la ministra de Educación, cuando no era todavía funcionaria, digamos, que asumió en la actual gestión, en modo alguno se cobraba desfasada, ni se cobra de manera desfasada, decimos, por más que tenga el carácter trimestral, por esta razón, justamente, porque se aplica sobre el último valor del punto y sobre el acumulado, independientemente de que no tenga en su carácter mensual, por el que se reclama siempre para que definitivamente termine siendo así. Y otra de las cosas que no podemos dejar de decir tiene que ver con lo valioso de esta herramienta. Somos la única provincia, lamentablemente, porque debiera estar en todas, somos la única provincia en la República Argentina que tenemos esta herramienta irrenunciable e innegociable, como lo planteamos, de la cláusula gatillo, que es un logro de mil batallas libradas por la docencia del Chaco a través de Atec y todo el frente de muchos años, de varios años a esta parte. Sin ir más lejos, hemos visto no hace mucho tiempo en la provincia de Misiones, la pueblada, podemos decir, de los docentes, policías, de los trabajadores estatales de distintos sectores y un reclamo central de nuestros colegas docentes tiene que ver precisamente con la necesidad de establecer la cláusula gatillo en su pauta salarial, ¿no? Porque significa esto, el proteger el poder adquisitivo frente al proceso inflacionario y la verdad que es de vital importancia en cualquier pauta salarial y es lo que los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco hemos logrado. Ahora, necesitamos avanzar en la política de recomposición salarial para lograr terminar este año 2024 también con incrementos por encima de la inflación, como señalaba hace momentos, como hemos tenido en los tres últimos años. Y a esos fines, en ese acta del 14 de marzo, que propiciamos desde Atec y todo el frente gremial y que lo ha firmado, que lo ha suscripto, el poder ejecutivo a través de sus ministros de Hacienda y de Educación, se ha dejado comprometida la continuidad de esas reuniones que estamos reclamando se concreten a la brevedad para avanzar en la política de recomposición salarial. Y con ese objetivo, la primera propuesta que hemos planteado desde Atec y todo el frente ha sido la necesidad de blanquear los 250 puntos que los ha impuesto el gobierno provincial decidiendo de manera unilateral, digamos, incorporar 250 puntos al salario docente en negro, llamado concepto aula por el gobierno y llamado nefasto presentismo por nosotros, que ya en otras épocas de otros gobiernos los han impuesto y finalmente hemos logrado que se blanquearan sin que se perdiera ese dinero, sino que se tradujera, digamos, en el porcentaje correspondiente a través del blanqueo al que hacemos referencia al valor del punto para que forme parte del sueldo legalmente constituido de cada docente abarcando también a nuestros compañeros docentes jubilados y rechazando de plano la reinserción de la política nefasta de los montos en negro en la política salarial docente en la provincia del Chaco que de muchos años a esta parte habíamos logrado que desapareciera esta política nefasta que saben ustedes cada vez que se paga en negro desde el Estado el Estado se convierte en el principal evasor en una actitud absolutamente contradictoria porque después lanzan campañas de no evasión ni tantas cosas bueno este es un mal ejemplo podemos decir y lo han hecho otros gobiernos de otros signos políticos de otros signos políticos partidarios a quienes les hemos reclamado exactamente lo mismo con coherencia y responsabilidad habida cuenta de que nuestra lucha histórica tiene que ver con que los incrementos salariales de los trabajadores de la educación sean todos dirigidos al sueldo en blanco abarcando absolutamente a todos decimos el Estado cada vez que paga en negro se convierte en el principal evasor porque no hace los aportes que debe hacer por sus trabajadores en concepto de aportes patronales definitivamente es una de las mejores maneras entre comillas de desfinanciar las obras sociales después expresamos la preocupación por los déficit y tantas cosas más bueno esta política colabora con la profundización de los déficit si se quiere digamos como para que nos entendamos claramente además de además de excluir a los jubilados a los colegas jubilados de este tipo de montos o de sumas fijas no remunerativas no bonificables este para su percepción y de representar un verdadero chantaje decimos como es el este famoso presentismo para los docentes en actividad aquí en chantaje ¿por qué? porque decididamente lo que hace el estado cada vez que implementa la política de los montos en negro es demostrarle a la sociedad que poco le interesa la calidad educativa habida cuenta de que es un chantaje al docente para que para no perder esos 250 puntos de presentismo o de concepto aula el docente termine viéndose de manera obligada digamos a asistir a la escuela aún en las peores condiciones de salud para estar al frente de los alumnos y esa situación claramente no colabora con lo que tiene que ver con la calidad educativa por la que sí trabajamos los docentes todos los días y por otra parte nos perjudica a quienes estamos en actividad como lo señalamos siempre toda vez que cuando nos vayamos a jubilar todo lo que hemos percibido en nuestra vida de trabajador activo en ese concepto digamos como suma en negro no remunerativo no bonificable no se tiene en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio razón por la cual lo que se hace desde el estado cada vez que se pagan montos en negro es asegurar una jubilación pobre miserable para ese trabajador en actividad que mañana se va a jubilar estas son las razones por las que históricamente hemos rechazado los famosos montos en negro y estamos reclamando que decididamente se establezca la continuidad comprometida por el gobierno provincial a través de sus ministros de educación y de hacienda en la reunión del 14 de marzo para avanzar en la política de recomposición salarial lo que tenemos hasta acá es el cumplimiento y que nosotros valoramos y mucho como hemos valorado en las gestiones anteriores de gobierno de nuestra cláusula gatillo de esta herramienta que supimos conseguir con mil batallas libradas como señalaba antes pero necesitamos avanzar con la política de recomposición salarial y necesitamos que a la brevedad se concrete la primera reunión de continuidad que quedó establecida en el acta del 14 de marzo para avanzar en esa política de recomposición salarial que es la otra pata fundamental de nuestra de nuestra pauta y con esta propuesta primera digamos no la el blanqueo de esos 250 puntos del famoso concepto aula llamado así por el gobierno y nefasto presentismo llamado por nosotros así que aguardamos que a la brevedad definitivamente el gobierno se digne a convocar a esta reunión de continuidad que quedó comprometida por parte del propio ejecutivo con las entidades gremiales que hemos suscripto aquel acta del 14 de marzo último este es un reclamo concreto la semana pasada hemos tenido una reunión de comisión directiva de ATEC y mañana lunes a partir de las 18 30 y con carácter virtual vamos a tener una reunión de carácter provincial con todos nuestros colegas secretarios generales de todas las seccionales de ATEC recordemos que estamos en el marco de una asamblea en sesión permanente precisamente para evaluar los avances al respecto así que aguardamos tener novedades a la brevedad respecto de este tema en particular bien continuamos con todo lo que es ATEC informa bueno durante toda la semana hemos estado trabajando con las evacuando mil consultas de colegas respecto de las inscripciones que estaban previstas para los colegas de nivel secundario nivel superior de modalidad técnica las inscripciones que cerraban el 30 de junio ratificamos el reclamo es un reclamo que lo venimos planteando ya desde el mismo momento en que se suspendieron para reprogramarse los concursos de nivel primario bibliotecas por el tema del conflicto que se generó ya en la gestión anterior con la aparición de los títulos apócrifos o truchos o falsos como quiera llamarse de postítulos docentes que han generado la paralización de esos concursos ya llevan prácticamente dos años paralizados y el reclamo concreto así como se lo planteábamos a la ministra de educación en la audiencia que hemos mantenido desde ATES el pasado 24 de mayo ratificamos la necesidad imperiosa de la resolución de este problema serio y ratificamos el reclamo que originalmente hemos hecho y de manera permanente tanto a la justicia que tiene esta causa digamos como al propio ministerio de educación la celeridad correspondiente para la resolución de este grave problema que sigue generando y cada vez más perjuicios al universo docente honesto que ha llevado adelante capacitaciones aspirando a la superación misma con inversiones en el pago de carreras de postítulos y que efectivamente los han realizado como para posicionarse además frente a los concursos para poder acceder a la titularidad a través del concurso de ingreso para poder trasladarse a través del concurso de traslado para poder reincorporarse a través del concurso respectivo y que hasta el día de hoy están viendo vedada esta posibilidad es una preocupación enorme la que reina en las filas de los colegas que están inscriptos en esos concursos y que hasta acá el ministerio de educación no puede darle una respuesta cierta respecto de cuándo se van a reanudar los mismos para la concreción de cada uno de estos concursos es imperiosa la necesidad de que se trate de manera prioritaria como se lo planteamos a la ministra el 24 de mayo desde la comisión directiva de ATEC en aquella audiencia que finalmente y de manera tardía pudimos obtenerla después de haberla pedido en el mes de diciembre es uno de los temas que decididamente deben resolverse a la brevedad nadie sabe darle una respuesta a los colegas que están siendo perjudicados por esta indefinición de estos concursos paralizados por este tema ratificamos la posición inicial que venimos ratificando a diario el reclamo mejor dicho a la justicia como al ministerio de educación para que con la celeridad que no hubo hasta acá y pese a que está reclamada desde el principio se actúe en consecuencia se caiga con todo el peso de la ley sobre los responsables de esta situación que han generado un enorme perjuicio para los colegas que están inscriptos y que nada tienen que ver con la situación delictiva en todo caso pero que no pueden acceder como señalábamos a su titularidad ni trasladarse ni nada que tenga que ver digamos con el curso normal que deben tener estos concursos ya a esta altura de las circunstancias así que aguardamos la respuesta correspondiente en el menor tiempo posible la verdad que la situación al respecto se hace insostenible es increíble que el estado en más de dos años y pico de suspendidos estos concursos no haya resuelto a la fecha se lo reclamamos a la gestión anterior que es donde nació el problema y se lo reclamamos de manera insistente como lo hacemos ahora con la nueva gestión de gobierno porque en suma los únicos perjudicados son nuestros propios compañeros docentes tenemos que señalar que está la convocatoria a las elecciones docentes para la renovación al fin y al cabo de las de los representantes electos en el en las distintas instancias electivas valga la redundancia de representación docente del ministerio de educación que son las juntas de clasificación son el tribunal de disciplina el consejo de educación de los distintos niveles y modalidades son unas elecciones que vienen siendo mejor dicho son instancias donde sus representantes vienen con mandatos prorrogados de unos años a esta parte y que decididamente son instancias en las que deben realizarse las elecciones docentes para renovar la representación de los colegas docentes en cada una de esas de esas instancias son instancias que tienen una duración de mandatos de cuatro años y que por distintas razones no se ha convocado ya en la gestión anterior pese a nuestro reclamo de manera permanente ya a la gestión anterior como a la actual gestión de gobierno ahora se ha hecho la convocatoria a estas elecciones docentes con un cronograma de electoral digamos por parte de la junta electoral docente que tiene tiempos que apremian decididamente pero son elecciones docentes que las venimos reclamando particularmente desde ya en la gestión anterior cuando finalizaron los mandatos de los colegas que están en las respectivas juntas tribunal de disciplina para que se cumpla digamos como lo establece la ley del estatuto del docente con la duración de los mandatos de cuatro años están con sus mandatos prorrogados a la fecha y es una situación que como docentes merecemos que se regularice definitiva definitivamente si hay hay tiempos que apremian en ese cronograma electoral porque se establece digamos la fecha del 19 de julio para con la presentación de las listas y los candidatos tienen tiempos perentorios para reunir la documentación con los de acuerdo con los requisitos que se requieren digamos para este esa documentación que hay certificaciones que tienen que hacer desde el director regional para abajo supervisores el tema de la documentación que debe realizarse en la escuela con la certificación de pero independientemente de todo esto tenemos que decir que nosotros institucionalmente como ATEC vamos a participar con candidatos propios en las elecciones de todas las instancias electivas de representación docente con el compromiso que siempre hemos asumido para con el cumplimiento de lo que establece la ley del estatuto del docente en lo que tiene que ver la representación docente en cada una de las juntas de clasificación de los distintos niveles y modalidades en el tribunal de disciplina precisamente es un es un lugar particularmente las juntas de clasificación ¿no? un lugar de más que valioso digamos de representación docente toda vez que tiene que ver con la custodia de los legajos profesionales de cada trabajador de la educación con el este con la representación de los este colegas digamos desde allí con no solo la custodia de los legajos sino este con la el contralor de este el puntaje que efectivamente le corresponde a cada uno la verdad que para nosotros son instancias de enorme importancia para el conjunto de los trabajadores de la educación y que debemos cuidar como oro recordemos que en otros lugares de nuestro país y sin ir más lejos en la ciudad autónoma de buenos aires cuando mauricio macri era jefe de gobierno eliminó definitivamente desde su gestión la representación docente en las juntas de clasificación para dejar la representación total del 100% de los docentes en esas instancias nada más ni nada menos que a manos del estado de manera exclusiva y ustedes saben para qué se realizan ese tipo de reformas donde se quita la representación genuina de los trabajadores de la educación que son electos por sus propios colegas docentes para que se los represente desde esas instancias definitivamente con la digamos el monopolio del estado en esa representación bueno lo que se garantiza es la política del amiguismo del acomodo cero contralor para con el tema de la lista de orden de méritos y todo lo que tiene que ver entonces siempre estamos atentos a este tipo de cuestiones para que definitivamente los docentes y tratando siempre de generar conciencia en cada uno de nuestros colegas sobre todo nuestros colegas más jóvenes de la vital importancia que tiene la representación docente en cada una de estas instancias particularmente en lo que tiene que ver con las juntas de clasificación que son quienes deben proponer oportunamente de acuerdo con lo que establece la ley del estatuto del docente al ministerio de educación la realización de los concursos que ha habido dificultades y varias de muchos años a esta parte respecto de la convocatoria a concursos a tal punto que hoy hay muy pocos colegas titulares en el nivel secundario como en nivel superior frente a estas mismas elecciones docentes ¿no? decididamente también hay que decirlo con todas las letras el responsable máximo en esta cuestión tiene que ver con el estado mismo que ha venido propiciando e instalando transformaciones educativas que han ido corriendo los plazos establecidos por la misma ley del estatuto del docente para la concreción de esos concursos a los que hago referencia porque ha habido no por casualidad justamente frente a estas transformaciones educativas como lo fue ya en la década de los 90 con la ley federal de educación como lo es actualmente desde 2006 para acá con la nueva ley de educación que ha derogado felizmente la ley federal nefasta decimos pero que también ha planteado una transformación distinta a la que estaba entonces ha generado una y sin contemplar la situación laboral de nuestros colegas docentes con cada una de estas transformaciones es lo que ha hecho que desde ATEC en particular hayamos trabajado en una misma dirección para que decididamente eso que no ha tenido en cuenta el estado propiciando estableciendo este imponiendo si se quiere las distintas transformaciones educativas que ha sido la situación laboral y la fuente de trabajo de nuestros compañeros docentes es lo que ha hecho que como ATEC hayamos trabajado en la misma dirección antes y después con el tema de las leyes de estabilidad de garantías laborales y de estabilidad de nuestros compañeros docentes abarcados por esas transformaciones educativas ya para con la ley federal que fue la anterior a la actual vigente digamos de educación nacional y que tiene su correlato en la provincia habíamos trabajado en en esa dirección y así logramos la ley de estabilidad laboral para el caso de nivel secundario recuerdo la 5112 la ley de estabilidad y garantías laborales para los colegas de los terceros ciclos perdón de la educación general básica de la EGB de la estructura anterior que fue la ley 6810 bien digo la ley 5327 todas leyes especiales que a vida cuenta surgieron a propuesta de ATEC ante la imprevisibilidad de en la ley del estatuto del docente que se dictó de manera anterior a cada una de estas transformaciones que fue definiendo el estado de manera de manera posterior de acuerdo con el gobierno que estaba de turno digamos lo mismo para con la transformación que se dio desde 2015 en adelante bueno desde 2014 veníamos trabajando desde ATEC en dirección precisamente a esas leyes de estabilidad y garantías laborales así surgió por autoría de ATEC lo que es la ley 7616 que es la actual 2335L que mantiene vigente aún con el dictado de las dos leyes que hoy están sobre el tapete que se dictaron digamos de manera apurada si se quiere por parte de todas las bancadas políticas en la Cámara de Diputados en un escenario electoral en el año pasado en septiembre de 20 de 2023 pero que finalmente salieron y que nosotros lamentamos que no se haya tomado el 100% de lo que planteamos desde el proyecto original de ATEC tanto para el nivel secundario y los demás niveles como para el nivel superior sin ir más lejos tenemos que decir y destacar que por ejemplo los espacios de capacitación y de investigación en el caso de nivel terciario surgen y eso está digamos fácilmente comprobable con la lectura del proyecto de ATEC en la cámara que lo ha tomado la bancada radical en abril de 2020 que es el proyecto 532 barra 20 de allí surge precisamente el tema de la creación de esos espacios para la reubicación de colegas del nivel terciario que frente a nuevas carreras no tienen competencia digamos para los nuevos espacios ¿por qué? porque decididamente siempre hemos hecho hincapié en que el Estado debe hacerse cargo de cada una de sus acciones no es que cuando le parece genera una transformación educativa sin contemplar la situación laboral de la fuente de trabajo de cada uno de los educadores digamos de los trabajadores de la educación por esa razón siempre hemos propiciado estos instrumentos legales transformados en leyes precisamente que son de autoría nuestra para garantizar nada más ni nada menos que lo que tenemos el deber de asegurar a través de o por lo menos de luchar a través de las acciones coherentes responsables serias desde la organización sindical que somos como asociación de trabajadores de la educación del Chaco hoy se está trabajando con las mesas técnicas para con lo que tiene que ver como mandan las mismas leyes 3896 y la 3895 que ya también está para este abrirse la mesa técnica hasta aquí se está avanzando con lo que tiene que ver con la mesa de la estabilidad laboral digamos en nivel en nivel superior y lo mismo debe hacerse para con la ley 3895 justamente desde las desde las los proyectos originales de ATEC propiciamos que todas las controversias que surjan para con la aplicación de una y otra ley deban resolverse en el marco de la comisión de política salarial y condiciones de trabajo a través de las mesas técnicas que sesionan en ese este en el seno de la misma digamos que es lo que se viene haciendo desde un mes y pico a esta parte y con la premura que representa el hecho de el plazo que establece una y otra ley para la concreción de las mismas o la aplicación de las mismas que establecen digamos el plazo de un este de un año desde su puesta en vigencia que fue allá por el mes de septiembre del año 2023 así que aguardamos poder avanzar se está trabajando con esto estamos participando nosotros como ATEC por supuesto en cada una de las reuniones de las mesas técnicas y con la postura concreta digamos de nuestra entidad dicho sea de paso subrayamos que hemos dejado claramente planteada la premura que existe para con el inicio de inmediato de la mesa técnica y con un cronograma que reclamamos un cronograma cierto para con lo que tenga que ver con la aplicación de la ley 3895 que es la de la estabilidad laboral y garantías laborales en nivel secundario y el resto de los niveles que abarca esa ley porque hasta aquí se ha venido avanzando en lo que hace al tema de la ley 3896 controversias y distintas situaciones digamos que y que dicho sea de paso el día martes creo que a las 13 es la próxima reunión de mesa técnica donde vamos a estar pero digo y subrayo desde ATEC hemos dejado planteado contundentemente la necesidad de que a la brevedad comiencen también las mesas técnicas para con el tratamiento de la ley 3895 hasta acá se viene trabajando y avanzando con lo que hace a la ley 3896 que es la referida a la estabilidad laboral de los docentes de nivel superior vamos a la última pausa musical y volvemos con lo que es ATEC Tego 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. También este año 2024. A partir de mañana se va a encontrar trabajando la Comisión Revisora de Cuentas de nuestra entidad que está conformada por los colegas Roberto Villalba de Juan José Castelli, Adriana Prociuc de Las Breñas, Olga Villalba de aquí de Presidencia Roque Sáenz Peña, Mario Segovia de el Departamento O'Higgins, Jorge Irala del Departamento Bermejo y Mónica Morgan del Departamento San Fernando. Colegas que tienen la responsabilidad de constatar la documentación contable sobre la base del que se elabora por parte del Departamento Contable de nuestra entidad. El balance anual con el que rendimos cuentas los dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Charco. Bueno, estamos ya en los minutitos finales de nuestro programa de hoy y no quiero dejar de señalar desde el lugar de ciudadana porque creo que es un sentimiento que nos une a todos los argentinos, no solamente a los ciudadanos de esta región, que seguimos atentamente el caso del OAN, de la desaparición del OAN de la provincia de Corrientes. Tenemos que decir que vemos casi con asombro e indignación lo que viene sucediendo con el tema de la investigación del caso de LOAN y creo que somos muchos quienes nos hemos indignado con las últimas novedades del caso a raíz de las declaraciones de una familiar señalando 16 días después de la búsqueda de LOAN que lo habrían atropellado. Uno de los matrimonios que está detenido ordenaron la detención ya de la de la tía declarante de esta última novedad a la que no le cree ni la familia ni los abogados de la familia que han tenido expresiones más que más que duras. Lo que decimos es que el gobernador de la provincia de Corrientes ha sido uno de los que ha salido pero sobre la declaración de esta familiar a decir que bueno estarían ya camino al esclarecimiento del caso prácticamente. La verdad que lo dice la familia de LOAN sienten que es una tomada de pelo todo esto nosotros abogamos porque definitivamente la justicia. llegue a la verdad y mucho más abogamos porque definitivamente LOAN aparezca y con vida y que todo salga a la luz porque la verdad es impensable. poder haber pensado llegar a una situación de estas características donde 15 días después se aparta a la justicia provincial de la vecina provincia de Corrientes porque han tenido que empezar prácticamente de foja cero los argentinos necesitamos saber y tenemos el derecho a saber que hay detrás de todo esto la verdad que es lamentable es preocupante y mucho más preocupante todavía. tener ineptos absolutos al frente de una investigación tan tan tremenda digamos no o de un caso tan tremendo como este abogamos por la aparición con vida de LOAN ni que hablar de las expresiones de la ministra de seguridad de la nación en la provincia de Corrientes que después de 14 15 días se hizo presente allí para expresar que iban venían a ordenar la investigación que tiene que ver el poder político con el poder judicial la verdad que hay muchas cosas que son muy llamativas y muy preocupantes porque lo que hoy está pasando con la familia de los argentinos tenemos el derecho y tenemos el deber de conocer efectivamente cuál es la situación real y concreta sin que nos mientan y tenemos el derecho a conocer qué hay detrás de todo esto que pasados 16 días todavía no se puede saber qué es lo que pasó con LOAN que aparezca y ni que hablar de las apreciaciones de la ministra de seguridad de la nación respecto de la revisión de la panza de los animales este miren sin palabras sin palabras realmente estamos indignados ante esta situación sinceramente y lo que lo único que subrayamos frente a esto que realmente desconcierta a la sociedad argentina en su conjunto es que aparezca LOAN y aparezca con vida del mismo modo que reclamamos la aparición y con vida de Cecilia Stresowski aquí en la provincia del Chaco del mismo modo que nos hemos expresado en su momento expresamos para con esta situación que tiene en vilo a todo a todo el país y que presenta a diario si se quiere situaciones que son insólitas y que no representan más que una verdadera tomada de pelo al conjunto de la ciudadanía argentina nos encontramos si Dios quiere el domingo que viene muchas gracias por la atención hasta aquí hemos difundido a tex informa por lt 16 radio roque sáenz peña amplitud modulada 950 kilohertz fm 93.3 y triple doble punto radio rsp punto com punto ar y una cadena de emisoras en la provincia del chaco con la conducción de rosa miriam petrovich muchísimas gracias y hasta el próximo domingo